Debido a una aparente falla mecánica, otro camión cañero protagonizó aparatoso accidente el sábado en la mañana al zafársele y volcarse uno de los remolques en la carretera libre Valles-Río Verde, con saldo de daños materiales. El percance sucedió alrededor de las 6 horas del sábado en el kilómetro 23 del mencionado tramo en las inmediaciones del poblado Santanita, perteneciente al municipio de Aquismón. La pesada unidad transitaba de sur a norte con dirección al ingenio elegido La Incada, perteneciente a Valles, cuando una de las jaulas cargadas con varias toneladas de caña se le desprendió y se volcó regando todo su cargamento al quedar con las llantas hacia arriba. El operador del camión provenía de la zona de abasto de la delegación del Pujal y se dirigía hacia el ingenio Plan de San Luis a entregar la draminea cuando se accidentó. Por fortuna, no se lamentaron desgracias personales, solamente las pérdidas materiales y del hecho tomaron conocimiento oficiales de la Guardia Nacional de División Carreteras. Es preciso señalar que, en el mismo tramo, kilómetros arriba, en días pasados, se registró un fatal accidente cuando un remolque cargado con caña se desprendió y el volcar aplastó el vehículo donde viajaba una familia en el municipio de Tamasopo, causando la muerte del chofer y lesiones diversas a los demás ocupantes. Con imágenes de Roque Mondragón, el Mañana Multimedios. Con imágenes de Roque Mondragón